Comenzará el Bono Invierno para pensionados, que se trata de un beneficio otorgado por el Estado de Chile a todas las personas naturales que cumplen ciertos requisitos relacionados con su sistema de pensión nivel socioeconómico. A partir del 2 de mayo se empezó a pagar a todos nuestros queridos adultos mayores cuya pensión se da menor a 161 mil pesos el Bono Invierno. Bono Invierno que supera los 60 mil pesos. Un aporte importante para el diario Vivir de los Adultos Mayores de la región, en donde podrán quizás con esto mejorar su calidad de vida en uno de los momentos más complicados en la estación del año para ellos. Viene a ser una ayuda para enfrentar las dificultades que todo adulto mayor tiene que pasar durante estos meses de invierno. Así que para que sepan todos nuestros adultos mayores que cumplieron 60 años de edad a partir del 1 de mayo hacia adelante, que en su próxima liquidación de pago del mes de mayo van a recibir este Bono Invierno. Bueno, así que a estar atentos a todos nuestros adultos mayores de la región de Antofagasta. Durante este mes usted podrá revisar en las distintas plataformas con las que cuenta el Estado si ustedes son acreedores a poder optar a este Bono Invierno año 2019.